Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores nos eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre juego y el azar Quién te mira Y quién se entrega Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada de esto fue un error Nada de esto fue un error Tengo una mala noticia No fue de casualidad No fue casualidad Yo quería que nos pasara Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Y nada de esto fue un error Nada fue un error No 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 fue un error ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué distinto! ¡Me gusta! ¡Felicitaciones! ¡Mua! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Wendy! ¡Santino, por acá! ¡Felicitaciones! ¡Una topadora! Tremendo trío Perdón, perdón, perdón Que metí bocadillo Díganme, ¿cómo están después de esta versión? Yo estoy súper emocionado Primero que haber escuchado los tambores Ese ritmo que traigo desde chiquito Y me emociona mucho Esta es una canción que grabamos un día con Coti Una locura de esas Y lo hacen maravilloso Del ensayo pasado a ahora Fue increíble lo que hicieron Se movieron, se rieron, se divirtieron Y en ningún momento perdieron ni el compás Ni la afinación, ni las ganas de cantar Alex, ¿cómo los viste? Bueno, decíais que Santino quiere ser abogado Me ha parecido entender Pues yo, protesto señoría ¿Por qué nos tienen que obligar a elegir solo a uno? No puede ser esto En serio, ahora en serio Aunque ya no se puede Alexis ¿Eh? No ¿Qué no, qué? No, el abogado dice que no hay lugar, ¿verdad? Ah, no, no, no ¿Qué dice el abogado? Sí ¿Sí? Sí, complicó Hay que cambiar el formato Hay que cambiar el formato, claramente Pero bueno, felicidades como Por suerte no soy yo el que tiene que elegir esta vez La he visto como súper reñida la batalla Y felicidades porque más allá de lo que pase Habéis dado una actuación maravillosa a los tres Ser abogado siempre ayuda, ¿viste? Claro A veces hay algún manager por ahí que no se porta muy bien Claro, vos vas por los dos caminos Pero el decantante no lo dejes porque tenés, transmitís esa sonrisa que mostrás en el escenario Cómo lo disfrutás, es maravilloso Las chicas estuvieron súper bien Unas voces súper maduras para la edad que tienen Me encantó Es difícil elegir uno Creo que tiene más que ver con el gusto personal Y una cosa que siempre digo a los participantes Estas son las reglas del juego Acá se queda uno Pero en la vida y en la música se tienen que quedar los tres Muy bien Muy bien Gracias Muy bien Fuerte aplauso a Soledad, por favor Por favor Gracias Totalmente Gracias, Soledad Hermoso consejo que se lo llevan Pero para siempre, atesorado el de todos, ¿verdad? Estar acá y ahora escuchar el momento de la decisión de los Rada Yo quiero tomar también las palabras de Soledad que me gustaron Que esta es una competencia y tiene que pasar uno Aunque los tres son maravillosos Y bueno, en este caso decidimos nosotros Pero como dijo Soledad, también son cuestiones de gusto Quizás si elige a Agustín capaz que la decisión sería otra Pero en este caso El o la que continúa en el Team Rada Será ¿Querés decirlo? Luana Felicidades Luana Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!